Continuamos aquí en el bloque de espectáculos de Buenos Días, Perú, y hoy nos visita un grande, un maestro de la comunicidad, actor, pero sobre todo un buen sonero, que estoy hablando de don Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, tío, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal es de ahí? ¿Qué ha pasado, tío Melcocha? Porque yo estoy viendo acá, usted está presentando una denuncia, pues, ¿no? Porque hay un usuario que tiene el nombre de VillanuevaBrandaPablo, arroba gmail.com, que está reclamando sus derechos de autor en sus redes sociales, en el Apple Music, en el Spotify. Cuéntenos, por favor, ¿cómo va este proceso? Ahí el abogado dice que sabe porque hace años que está cobrando, ¿verdad? Y usted no, no, recién está haciendo esta denuncia usted para que pueda... El abogado está haciendo esa denuncia. Está haciendo la denuncia para que usted pueda cobrar las regalías sobre todas sus canciones y que están en estas plataformas, pues, ¿no? Por supuesto, claro. Es muy grave lo que usted está denunciando esta mañana porque, claro, usted, un gran sonero, una persona que ha compuesto muchas canciones y que están en las redes sociales, y que un tercero, un nequis, venga y que quiera reclamar a usted todos sus derechos y cobrar encima, es un delito. Por supuesto, porque no es prácticamente para el artista acá, hacen lo que quieren con el artista, inclusive hasta las redes, lo que ponen, la música, nunca dan ni un real. Ahora, Pablo, usted se ha acercado a la FDAI también, a... No, la FDAI no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver. Esa es otra cobranza. Solamente por las redes sociales, por las plataformas digitales. O sea, los CD, o sea, la música la sacan allá en Europa. Ok. O sea, usted tiene que pagar un tanto por ciento, y ese es el que está cobrando en cada vez. Ok, para poner en contexto un poco a todo el público, usted formó hace muchos años el grupo Los Yorks, ¿no? Sí, todo eso, bueno, esa es otra compañía, esa sí, esa no, esa sí paga. Ellas pagan, ok. Pero este usuario, que es Villanueva Brando, este, brandapablo, arroba gmail.com, es el que está pidiendo los derechos de esas acciones. No, ya cobró. ¿Ya cobró? Sí. Oh, my God, Dios mío. ¿Usted sabe cuánto ha cobrado? Debe haber cobrado unos 300 mil dólares, por lo menos. 300, y usted no sabía nada. Está cobrando ya mucho, hace 10 años. Hace 10 años que este usuario cobra dinero por usted, y usted ni ha enterado. Me ha enterado por el temerio del doctor, pues, el temerio del doctor. Derechos de autor, don Pablo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que está haciendo su abogado? El que sabe, no sé si usted tiene su teléfono, el abogado. El que sabe es el abogado, me dice don Pablo. Sí, pues, él está abriendo una investigación preliminar, ¿no?, que dice que tiene 70 días, ¿no?, para que la sede fiscal haga las diligencias preliminares y además puedan hacer la investigación sobre este usuario. O sea, entrar a sus redes sociales, entrar al correo, ¿no?, del señor Villanueva, brandopablo, arroba gmail.com, a través de las plataformas de Microsoft, al fin de obtener los datos del suscriptor. Por supuesto. Claro, él es el que está enterado todo. Muy bien, don Pablo. Nosotros, en verdad, queríamos darle la pantalla para que usted pueda hacer esta denuncia y que usted haga justicia, porque, claro, este usuario, con hace más de 10 años, está cobrando las regalías de derechos de autor de usted. Por supuesto. Del derecho de, o sea, de lo que venden, le alquilan prácticamente, se llama. Usted tiene una disquera ya en España, usted le alquilan por dos años, tres años, y eso le da un porcentaje a usted, ¿me entienden? Exacto. Pero, don Pablo, usted, esta denuncia, ¿no le quita a usted el buen humor, el buen sentido? No, no, porque... El espíritu alegre que usted siempre tiene. El único que me puede quitar el buen humor es Dios. Exacto, don Pablo. Ahorita tiene presentaciones, ¿cómo va la agrupación, cómo va la orquesta? Bueno, la orquesta está muy bien. Venga, ahora voy a estar en el parque, o llame este, el parque, acá está en... ¡Uy! No, es que... Usted está en su casa, don Pablo, por favor. Usted mismo es. Claro, tanta cosa que tengo en la cabeza, entonces estoy a su capagosá. Claro. Este, acá, acá está, mi papá. Este será en el parque de la exposición. Acá nomás, en el parque de la exposición. O sea, de 15, de julio al 15 de agosto, estaré ahí en la feria del parque de la exposición. Y para enseñar, para vender mi libro. Por favor, don Pablo, la pantalla es toda suya. Para vender mi libro, está ahí en el parque de la exposición, el día de 15, julio al 15 de agosto. Don Pablo, y acá, usted, ¿quién nos está contando? Vida y pasión y risa de Melcochita. Ah, uy, está... Suéltanos una, pues... No, eso es de mi vida, de criatura. Ahí he estado con gente grande, con Muhammad Ali. Ah. He sacado fotos, está con José Manguárez, está con todos los grandes. Claro, recordemos que Melcocha, aparte de ser un gran cómico, él es un sonero. Has estado con Celia Cruz, con Tito Fuentes, con grandes artistas nacionales e internacionales. ¿Alguna experiencia que nos quiera compartir? Que está en el libro, así, algo inédito, don Pablo. Bueno, que está en el libro, como te puedo decir, está con Celia Cruz. Sí, y Melcocha, tú eres con una depresión brava, hazme una broma, porque era... Un chistecito. Un chistecito, yo le digo, está, resulta que estaba, para aprender a manejar, hay dos timones, sí, sí, Melcocha, sí, entonces el maestro le dice, mete embrague, sí, ahora meta primera, ya, el otro mete primera y le dice, ahora suelte el embrague, sí, ahora salga despacito, y él... Se bajó del carro, don Pablo, un aplauso, por favor, para Melcocha, lo máximo, siempre con ese gran humor que lo caracteriza, siempre con esa sonrisa, esa chispa, es verdad, es un placer haberlo tenido esta mañana acá con nosotros, y ya, ¿dónde podemos encontrar el libro? Ahí en el parque de la exposición, del 15 de julio al 15 de agosto, te lo regalo para que lo leas. Y voy a leer completito, Pablo, en verdad, muchísimas gracias. Un chistecito para Pamela, para Claudia, para que se alegren esta mañana. Ah, hola, tu abuelita, Pamela, ¿cómo estás? ¿Qué tal Navidad pasaron, caramba? Sí, usted sabe... ¿Usted sabe por qué los gatos no van a la discoteca? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el perreo. Lo voy a anotar. Hay otro chiste para gente inteligente. ¿Usted sabe por qué los peces no usan celular? ¿Por qué? Porque le tienen miedo las redes. Buena. Buena, bueno. Un aplauso, pues, Melcocha, estuvo esta mañana acá con nosotros en el bloque de espectáculos de Buenos Días, Perú, siempre con esa alegría, con esa personalidad única, en verdad, qué lindo, don Pablo, ya lo saben, ¿ah? Del... en el Parque de la Exposición... Claro, del 15 al 15 de agosto. Del 15... ahí está, del 15 de julio al 15 de agosto van a poder estar en la feria del Parque de la Exposición. Muchísimas gracias, Melcocha. ¡No vayan! ¡Esa! Quería escuchar. ¡No vayan! De nuevo, de nuevo, don Melcocha. ¡No vayan! ¡Eso! Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias por estar esta mañana. Gracias a Melcochita. Pero ahora vamos con una triste noticia.